En el medio tiempo cuando me puse... Vamos camino de Pacho, donde residiera uno de los narcotraficantes más temidos de Colombia. Igual el más temido, el más sanguinario, el más dinero que tenía, que hasta Pablo Escobar le tenía miedo. Lo que pasa es que este señor no sé por qué no se le ha dado la cobertura que tiene el otro. Él se llama Gonzalo Rodríguez Cacha, era apodado como el mexicano. Y bueno, y ahora vamos a ir al pueblo a visitar su hacienda. Que bueno, que hay que decir que aún sigue yendo gente allí a revisarla porque por lo visto tiene una caja con diamantes y esmeraldas que no se ha encontrado porque todo lo demás ya ha sido saqueado.